La celebración del Día de la Familia es una tradición que es tenida en cuenta por la institución educativa Jaiperá. Esta vez, por ejemplo, el plantel quiso realizar una integración donde era relevante la presencia de los acudientes. Los maestros y directivas se valieron de excelentes ideas para permitir el disfrute de los papás y mamás. Quiero brindarles a estos padres de familia un espacio diferente al que tienen en las casas, al que tienen en el trabajo. De muchas cabecitas armamos una idea grande y es esa la que nos estamos encontrando hoy, donde los padres de familia primero participaron de un concurso de sancochos, luego tienen una parte lúdica donde están rotando por cada una de las bases, donde tenemos karaoke, donde tenemos que armar tan grande, donde tenemos que armar las torres, hay muchas bases y por último tenemos una parte de bingo y una parte divertida que tenemos un artista. Un día lleno de esparcimiento, compañerismo y distracción, en el que se realizó una gran zancochada y algunas bases de actividades recreativas, rifas que al final dejaron como principal premio las risas. Para participar y que el grupo esté unido. Es importante que las familias se vinculen en este tipo de integraciones, que adquieran compromisos no solo con los deberes escolares, sino también con las actividades que fortalecen la comunidad educativa, en este caso de la institución educativa Jaipera. El objetivo fundamental es que nuestras familias vengan alrededor de una serie de actividades lúdicas, nos integremos, podamos sentir como esta institución nos pertenece, sintamos que nuestros niños tienen aquí un espacio maravilloso y entre todos nos podamos integrar y participar. ¡Gracias! ¡Gracias!